Sí, como bien vos decís, tenemos los controles dispuestos ya desde hace tiempo junto con gente de la municipalidad, con respecto a los ingresos y demás a la localidad. Después tuvimos intervención en un par de hechos, concretamente el sábado, en lo que fue el fin de semana, en una hora del medio de día, recesionamos una denuncia a un ciudadano que vive en el sector de Colonia Perderón, concretamente en la parte de Quintas, que había sufrido la faena que un destino de animales por fin, así que una vez llegado el personal policial al lugar y contactado y levantado algún tipo de indicios y algunas huellas, se le dio participación a la fiscalía interviniente, en este caso la fiscalía del tercer turno, el doctor González de este cuarto, con esas huellas y esos indicios ubicados en el lugar, dio una orden de allanamiento, por una fin, ubicada también hay en cercanías en Colonia Perderón, pero bueno, lamentablemente el resultado fue negativo, no se encontraron restos ni cosas que pudieran comprobar de que los animales habían estado en ese lugar. Y después, al día siguiente, el domingo, se procedió al traslado de una persona masculina, mayor de edad, treinta y tantos años de edad, en calidad de tenido disposición de la fiscalía interviniente, por los delitos de lesiones calificadas y violación de domicilio, esto fue a raíz de una situación de violencia familiar, luego de conocido a los pormenores del hecho, la fiscalía ordenó ese traslado, así que este ciudadano quedó a la decisión del fiscalía en Río Cuarto, en el caribe de Río Cuarto. Es lo que tengo roto del fin de semana en concreto. ¿Cómo ha sido el comportamiento, netamente, de la gente, de los vecinos, teniendo en cuenta que estamos en una situación muy complicada por la pandemia, y además, bueno, un día, digamos, bastante interesante como para salir, la gente se ha comportado, ¿ustedes han tenido que intervenir en el caso? No, sí, dentro de todo, en general, medianamente la gente ha tomado un comportamiento acorde a la situación, de todas maneras se hicieron distintos controles en los lugares públicos, en conjunto con gente de la municipalidad, concretamente con gente del área de tránsito, tanto el sábado a las horas de la noche, como también el domingo por la tarde. Y si bien un par de consejos para algunos ciudadanos, pero en general el comportamiento de los maquillones ha sido acorde a la situación. Ha habido un hecho, se lo consultaba recién, bueno, que si bien esto ocurrió el jueves de la noche, el viernes no lo tratamos, que tiene que ver con un hecho que sufrió una familia, así en la calle 9 de julio, en Vicuña Maquena, comisario. Sí, exactamente, justamente estamos con la investigación de este hecho, hay algunos elementos de tecnología que estamos observando, y bueno, de acuerdo a eso no me voy a explayar demasiado, como es habitual en estos casos cuando estamos en plena investigación, pero si tenemos algunos indicios, bueno, estamos tratando de tener algo más en concreto, de acuerdo a eso, para pedir más directivas a la fiscalía. Comisario, bueno, como siempre, respetando el secreto de sumario, ¿cómo toma usted este hecho? Yo, más otros que se han sumado ya en las últimas horas, uno ve en redes sociales y hay una preocupación, porque lo que sufrió esta familia, digo, no es común en la localidad, que por lo menos no en este tiempo, de que alguien ingrese a una vivienda. Sí, sí, exactamente, tal cual, que no es un hecho habitual ni frecuente en este tipo de localidades, justamente por eso estamos tratando de ver algún elemento tecnológico que lo hay, para tratar de ver si concretamente identificamos, además de las personas, algún tipo de vehículo. No robaron nada, bueno, no se sabe qué cantidad de personas ingresaron tampoco, ¿no? No, 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 sustraído no hay nada, por el momento únicamente el daño que produjeron al intentar ingresar. ¿Usted cree, digamos, de que estamos ante una ola de hechos, por más pequeños o grandes que sean, aquí en la localidad y en la zona, o no? No, yo creo que no, porque, o sea, dentro de lo que es las estadísticas, si se quiere, o lo que sea, están dentro de los números habituales, que creo que es parte de la situación socioeconómica del país en general, no de una zona en particular. Le han llegado sus oídos, bueno, que hay vecinos de uno también otro sector de la localidad que quieren mantener una reunión con el municipio y también con ustedes para pedir más seguridad. No, no, por acá, por mi oficina, al menos no, lo que nosotros siempre hacemos es mantener habituales reuniones con la parte de intendencia y el ejecutivo municipal en sí.